Antes de reconocer que todo era triste sin ilusión Eran mis noches, días y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste no me arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura Me dejaste a amarte con tu cariño y tu ternura Me dejaste a amarte con tu cariño y tu ternura Me dejaste a amarte con tu cariño y tu ternura Y llegaste tu como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tu cantando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tu trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tu llegaste Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y que se escuche ese grito Y que se escuche ese grito Y que se escuche ese grito Y desde que la banda el recodo llegó a Mastations Y de dormir se acuerda oiga Y llegaste tu Y llegaste tu Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste con tu amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú